Muy buenas gente, bienvenidos, estamos en una nueva parte de Headhunter Bueno, teníamos que ir al laboratorio, teníamos que hacer varias cositas, vamos a ver ¿Qué objetivos? Descubresen que utiliza los órganos la Corporación Biotecnológica, ¿vale? Consigue la licencia triple A, ¿vale? Que esto es lo que he estado haciendo ahora He hecho los 1300 puntos necesarios de técnica Y reúnete con el Jefe Hawk en el laboratorio Vale, entonces lo primero que he hecho ha sido, bueno, más que nada hacer los 1300 estos puntos de técnica Para hacer el carnet A, o sea que vamos a irnos hacia la academia Ahora se ha hecho así del, se ha hecho como del atardecer Hemos empezado que era de día y ahora ya se está haciendo de noche Ha sido todo un día supongo para Jack Wayne Bueno, vamos a irnos a ver Y vamos a irnos a ver Y quitamos Sí, hasta el parking como siempre Bueno, menos mal que una vez conseguidos los puntos ya no nos los pueden quitar Porque cada choque en teoría son puntos menos Pero bueno, una vez los tienes ya está Aquí, sanamos Y vamos a ver a nuestra amiga la momia Vale, ya estamos aquí Vamos a irnos directamente Es que aquí tenemos esto No sé esto cuando nos lo darán Bueno, pues vamos para allá A ver lo que tardamos en que nos den Vale, pues vamos a hacer Ah, vale, esta es la prueba de la moto Vale Licencia A, 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 1 Vale Muy bien Vale, pues no sé, pues iremos hacia aquí, ¿no? Primero Aquí no tengo mapa, ¿no? Joder Es que Cuando acelera Se pone a hacer el caballito este Vale, o sea que Hacia la izquierda Digamos que no sería La mejor idea, ¿no? Esto es lo último que tendría que hacer Ya veo Aquí 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 Tiramos Dejamos Dejamos vale por aquí, que lío, un poquillo justo va a ir esto en principio recto por aquí bueno y ahora sí ya está, creo, creo que sí que lo voy a conseguir me quedan 35 segundos para llegar hasta allí por nuevo hola, hostia, venga hombre joder, ¿pero qué es? ¿qué pasa aquí? no bueno, ahora vamos a ir hacia la derecha ya directo vale ahora creo que lo... ahora creo que hemos hecho... más cerca lo cojas igual, tío a ver... ahora sí que lo hemos hecho más o menos por el orden adecuado vamos a ir hacia la izquierda una que no puedo girar así tal cual esto se me ha quedado ahí clavado ahora sólo tengo que ir a ver... uy, pues casi hago recorrido todo, eh siguiente misión vale mata a todos los guardas enemigos sin que te vean vale, vamos a hacer la prueba vale pues más o menos ya veo más o menos lo que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer yo diría la prueba algo en una себя sí pero tenemos que a otras cer Se puede dividir algunas grandmother claro que es muy interesante todo lo que tenemos que hacer Bueno Vale, vamos a intentarlo otra vez Y no me puedo quitar esto Bueno, casi, casi me pillan eh Hostia Vale Pues no hace falta tirar ningún casquillo Esperarnos Para que estos den la vuelta No Vale, aquí en uno, dos Hostia puta Vale Esto no nos ha visto No nos ha visto Aquí está, uno menos Aquí como ve que no queda la cosa Vale, buena buena Y esto vaya Ahora sí, hombre Y aquí Perfecto Encima recorta Vale Matas diez guardias enemigos En el otro lado, vale Bueno Bueno, aquí La misma técnica Tirar granadas a mansalva Algo que no quito que te mando Hostia 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 Estoy jodido Estoy jodido eh Bueno No pasa nada Lo que tengo aquí Lo que tengo aquí Vale Otro menos Y aquí que tenemos Agárrame eso Hola Que está vivo Tío Joder Este tío que aguanta Tío Tío Que está vivo Tío 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 ¡Suscríbete! Vale ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Vamos! Vale, vale Este creo que es el ultimo Toma ya Bueno Ostia, no no, salid Vale, el ultimo Vale, voy a hacer la prueba Vale, vale Bueno, pues no me he quedado yo temblando ahora ni nada Vale, a ver Vale, vale Ah, que tonto tio Vale, volve Vale, vale Vale Soy chunguisima de vida vale, tiene menos vale, otro menos su puta madre a ver buena vale, siguiente vale, voy a intentar a ver vale vale, buena vale vale buena, buena, buena vale, vamos a seguir a ver que tenemos aquí aquí nos pasa este ahí estamos uno menos vale, tenemos estos dos de espalda y uno que pasea por aquí en medio a ver este de en medio hacia donde va vale, vale vale, buena vale vale pues ya está, eh de puta madre, hombre ya tenemos el triple A y encima en tiempo récord tiempo récord ah, no, no no, no solo que es la licencia triple adquirida vale vale, pues ya podemos vale, vale clares de combate protección contra las armas del enemigo Reflejando Y absorbiendo energía Oh de puta madre Pues dame, dame, dame Vale, chaleco, lanzamisiles Y otra bandolera Oh, anteojos, así podemos ver en la oscuridad también Buah, ahora sí que somos pro Bueno, creo que tenemos el rango que teníamos Al principio de juego Hemos empezado así con la triple A Vale, entonces Vamos a echar una guardadita No vaya a ser que pase alguna desgracia Vale, a ver, a ver, a ver Siempre lo hago al revés Vale Aquí en este mismo Y encima ahora es de noche Buah, pues se ve poquísimo, eh Pues bueno, también va bien, ¿no? Creo que cambies un poquito el escenario Si no es que siempre sería igual Lo que yo quiero mirar Ah, mirad Ahora ya no nos hace falta Hacer más puntos De estos de técnica Porque en principio Somos el máximo rango ya Bien, a ver, ¿cuándo iremos? Es que no veo ni la carretera, eh Encima me da el reflejo De la ventana que la tengo detrás Pues ya hemos llegado aquí Jack White, ese soy yo Y nivel de acceso triple A Perfecto Pues bueno, vamos a ver Que nos cuenta aquí nuestro Jefe Bueno, o nuestro antiguo jefe Ya no sé No me acuerdo ya ahora mismo De los objetivos Vale, así que tenemos que ir al laboratorio A ver al jefe Hawk Vale Y luego encontrar a Lanchet Bueno, primero lo primero No, yo voy a seguir Aquí no Bueno, pues parece que el laboratorio Está aquí, ¿no? Es esto A ver Geotech Bien, ¿se puede saber a dónde Tengo que ir? Aquí Vale Estábamos aquí un poco escondidos, ¿no? Porque esto es llen Es quedar quieto Vale, ahora